Hola, hola mi corazón, mis altamontes, ¿cómo estás? Hoy vengo a dejarte este video, antes que nada para desearte una feliz navidad y un próspero año nuevo En realidad más que a dejarte solamente una feliz navidad porque este no será el último video del año Ok, hoy vengo a hablarte y a leerte cosas curiosas del navidad Este video se hizo gracias a el patrio, patrio, Antonio, hola, gracias por colaborar con el canal Y hemos elegido hacer este video, pues obviamente porque es navidad o se acerca la navidad Y bueno, entonces iniciamos con el video 12 curiosidades de la navidad que quizás no conozcas Ahora, la curiosidad número 1 ¿Sabías que los colores rojo, verde y dorado, por eso es que Sasha está hoy vestida de dorado? Son los colores precisamente de la navidad, pero ¿sabes tú qué significado tiene cada uno? Bueno, el dorado simboliza la luz, la prosperidad, es el color de la estrella de la navidad Y como yo soy una mujer próspera y quiero enviarte mucha prosperidad hasta tu casa He elegido el dorado para hoy En realidad estaba un poco indecisa si elegir o comprarme o quedarme con este vestido Con este vestido dorado Pero coloqué una foto en Instagram y todos ustedes me dijeron que sí que lo dejara para mí Que les gustaba, así que he decidido pues dejarlo dentro de mi guardarropa Ok, sigamos El rojo El rojo tiene un significado religioso Representa la sangre de Jesús y la energía de la vida Este color aparece en muchas decoraciones navideñas En la flor de Pascua o en el traje de Papá Noel, por ejemplo Aunque en origen su traje era verde con dorado Fue la Coca-Cola deliciosa y engordadora La que en los años 30 hizo popular a Papá Noel con su traje rojo Ok, y por último, ¿qué significa el color verde? El color verde es el color de la vida Y su máxima representación es el árbol de Navidad Un aveto que al ser de hoja peregne y estar verde todo el año Simboliza el triunfo de la vida sobre el duro invierno ¿Sabías esto? Bueno, pues sí, paloma, si no lo sabías Número dos Curiosidad número dos Quizás ya sepas que el árbol de Navidad Es una costumbre originaria del norte de Europa Pero había gente que le daba pena Talar un arbolito para llevarlo a casa A mí en realidad más que pena me daría tristeza Pobrecita Y es así que se inventaron los árboles artificiales Dios bendiga a quien los inventó Ya estamos acabando con nuestro planeta Tierra Imagínate si en todas las Navidades vamos y talamos un árbol Un árbol, bueno, en fin, menos mal Menos mal, se inventó el árbol artificial Y bueno, y se hizo obviamente popular ¿Sabías que los primeros árboles artificiales de Navidad Se hacían con plumas de gansos teñidas? Bueno, dejamos de cortar árboles Y empezamos a desplumar los gansos No tenía mucho sentido, ¿verdad? Bueno, menos mal Existe hoy día el árbol artificial de Navidad Popular que todos conocimos Ok, curiosidad número tres ¿De dónde surgió el árbol de Navidad? Es una costumbre, pues Dejar recalos bajo un árbol Es una costumbre antigua Que yacía en Babilonia Desde hace miles de años Muchos pueblos a lo largo del mundo Adoraban y adornaban árboles sagrados En fechas especiales Pero según cuenta la tradición Europea del árbol de Navidad Este nació hace unos 1300 años En esa época en Alemania En esa época en Alemania existía un enorme árbol sagrado Dedicado a Thor Si no lo sabías, Thor es mi superhéroe favorito Porque no es solo un superhéroe, es un dios O sea, en fin No, no salgamos de tema Ok, de Thor, el dios del trueno Que simboliza el árbol del universo Llamado Isdrasil Ok, y fue así como se comenzó a popularizar Precisamente la costumbre de meter regalitos bajo el árbol Ok, curiosidad Número 4 Pero el árbol no es la única planta verde que vemos en Navidad ¿Verdad que no? No También es tradicional el muérdago Y el acebo Quizás conoces la tradición De besarse debajo del muérdago Nunca lo has probado Seguro picaron Bueno, algún día Pero además de los besos El muérdago era una planta sagrada para los celtas Porque permanecía verde durante todo el invierno Y según la creencia curaba la infertilidad Y protegía del mal Y de hecho en algunas partes se usaba el muérdago Para espantar las pesadillas Y los duendes Ah, sí Yo también voy a poner un muérdago En mi cuarto No se sabe No se sabe cuando pueda llegar un duende Ok, sigamos Curiosidad número 5 Ya hablé de papá Noel No, pues bueno Es un personaje universal De la Navidad Y recibe muchos nombres Santa Claus San Nicolás En Chile es el viejito pascuero Esto yo no lo sabía ¿Qué dirán mis amigos chilenos acá? Ok En Italia por ejemplo Le decimos Bambu Nadale Ah, Bambu Nadale Y muchos más Te cuento uno curioso En Hungría lo llamaba De la Ipago Bueno, así lo llamaba en Hungría ¿Cómo lo llaman? ¿De dónde tú no estás viendo? En tu país natal ¿Cómo se le dice a Bambu Nadale? Ok Curiosidad número 6 ¿Sabías que la figura de papá Noel Se inspira en un personaje real? En San Nicolás Un obispo cristiano Que vivió en el siglo IV En la actual Turquía Y cuyos restos se conservan En la basílica de San Nicolás En Pari, Italia Una cosa curiosa Que por ejemplo Yo misma no lo sabía Nicolás heredó Una enorme fortuna Que repartió Entre los más necesitados Era famoso por su bondad Y obviamente Por repartir regalos Y así nació La figura de Bambu Nadale Ok Curiosidad número 7 En la Navidad No todos somos santos ¿Verdad que no? No No todos somos santos También hay una bruja famosa Una bruja famosa Que acá por ejemplo En Italia Se llama la Befana La Befana Es un personaje típico De la Navidad Acá en Italia Y su nombre viene De la palabra Epifanía Ya que según cuenta La bruja Befana Visita a los niños La noche anterior A la Epifanía Es decir El 6 de Enero La Befana Es una brujita Que a los niños buenos Deja dentro de las Botas O medias Que tienes en el árbol O en la chimenea Te deja dulces Si así Ha sido un niño bueno Por lo contrario Te deja carbón Si ha sido un niño malo Pero no te preocupes Es una brujita buena La Befana es un carbón Dulce Y es un dulce Muy famoso Acá Bueno Para la época Tal vez En Enero Más adelante Cuando la Befana Me deje mi carbón Porque tal vez No me he portado Muy bien Este año Ah no Mentira Soy una santa En fin Pero cuando le deje carbón A algunos de mis amigos Lo mostraré Acá Y en Instagram Para que conozcan Este dulce Que te da La Befana A los niños Malos O de mal comportamiento Ok Curiosidad Número 8 Dulces Que dulces de navidad Son los típicos En tu país Por ejemplo Acá en Italia Tenemos muchos dulces El panettone Que se llama panettone Y creo que lo conocemos Todas las personas Se ha hecho muy famoso Y el panettone Es un pan dulce Horneado Con frutas Y pasas Mientras que Y también Usamos el pan de oro El pan de oro No tiene frutas secas Pero contiene Chispitas Ricas De chocolate Uno de estos dos Está cubierto Con mascarpone Una crema Hecha con huevo Y queso Que es de lo mismo Que se usa En el tiramisú Por ejemplo El mascarpone Es un queso Muy suave Y sabroso Es un postre De navidad Muy rico En tu País Que dulces Usan Y cuáles son Los tradicionales En navidad Pues bueno Hazme saber Acá Ok La número 9 Otra tradición Que nació Acá En Italia Los italianos Estamos ganando Con respecto A las tradiciones Navideñas Tú En tu país ¿Cuál es famosa? Bueno Pero acá en Italia Nació Otra tradición Muy importante De la navidad Y es precisamente El de montar Un belén O un pesebre Como se le dice En algunos sitios La representación Del nacimiento De Jesús Es muy antigua Casi desde El inicio Del cristianismo Pero se considera Que el primero En montar Un belén Fue San Francisco De Asís En la noche buena De 1223 En una cueva Próxima A la ermita La costumbre Se hizo popular En 1465 Se fundó En París La primera empresa Que fabricaba Figuritas De belén Y fue así Como se hizo popular Esta costumbre Curiosidad Número 10 Montar Un belén Fue delito En Inglaterra Así Como lo escuchas Un delito Pero sabías Que incluso En algunos lugares Se llegó Inclusive A prohibir La navidad Si Si mi querido Saltamontes Hubo un tiempo Donde Algunos lugares Prohibían La navidad La costumbre Perdón Se prohibía la navidad En Inglaterra Del siglo XVII Algunas iglesias Prohibieron celebrar La navidad Porque la consideraban Una trampa Del papa romano En fin Es así Y en los Estados Unidos En la época colonial Los buritanos De Nueva Inglaterra Consiguieron Que la navidad Fuera declarada Ilegal En posto De 1659 A 1681 Después de la independencia De Estados Unidos La navidad Cayó En desgracia Porque la consideraban Una costumbre Inglesa Y se declaró Y no se declaró Festiva En Estados Unidos Hasta el 1870 Por una ley Firmada Por el presidente Grande Grande El presidente Gran Así se hace Es muy divertida La navidad Sobre todo Para los niños Como no voy a prohibir Correr Muero En fin Curiosidad Número 11 Quizás ya sepa Que la canción Más popular De navidad Es Noche de paz Ha sido traducida En más de 300 Idiomas En todo el mundo Hasta la fecha Tiene 733 Versiones Y todas las navidades Se crea Alguna Versión Nueva Pero sabías Que esta canción Nació casi Por un milagro Cuentan Que el villancico Se cantó Por primera vez El 24 de diciembre De 1818 En la iglesia De San Nicolás En Austria La leyenda Dice Que el órgano De la iglesia Se estrupeó Y el sacerdote Pidió Al compositor Franz Krueber Que le hiciera Un villancico Y así Fue como Nació Esta canción Y por último La última curiosidad Que traje Hoy para ti La número 12 Noche de paz Es muy importante En la última Historia curiosa De la navidad Que te voy a contar Hoy Se habla De la magia De la navidad De que es tiempo De paz Y de amor Pero será eso Verdad Alguna vez La navidad Consiguió vencer La crueldad Humana Las guerras La miseria O es solo Un mito Pues esos Horrores Son poderosos Enemigos Pero a lo largo De la historia Existieron Algunos bellos Momentos Donde la navidad Triunfó Aunque fuera Durante solo Una noche Momentos que valen La pena recordar Por ejemplo Por ejemplo Una de las historias Reales Más bellas Y sorprendente Fue la llamada Tregua de navidad De 1914 Ocurrió durante Las terribles Batallas De la primera Guerra mundial En víspera de navidad Las tropas Alemanas Comenzaron A decorar Sus trincheras Y luego Cantaron Villancicos Específicamente Noche de paz Resulta muy importante Porque esa era El único villancico Que alemanes E ingleses Conocían En común Por hecho Los ingleses Comenzaron también A cantar a coro Con los alemanes Noche de paz Y fue así Como nació En este día Una tregua Muy linda En la primera Guerra mundial ¿Conoces Otras historias Que quieras Compartir con nosotros? Déjame Acá abajo ¿Cómo se celebra La navidad? ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta La navidad? O en cambio Eres un grinch Y la odias Conozco A más de uno Que la odia Yo la amo En realidad Estoy vestida De dorado En fin Este fue el video De hoy No te pierdas Mis próximos videos Estoy preparando Un video Muy muy lindo Y una súper Sorpresa Súper especial Para Despedir El año Acá En el canal De Sasha Así que no te pierdas Los últimos videos Que tengo preparados Para ti En el canal Para terminar El año Bueno mis amores Feliz navidad Un gran beso Y hasta la próxima Chao chao Y hasta la próxima No te pierdas